Música Es que había una comisión de maestros jubilados allá abajo que andan cruzados con reciclo Yo le dije lo que hay que hacer Yo siempre Tú sabes Y vamos a hacer una vez a la empresa Ah, sí, mi amor Y vengan Los votos de ustedes saben Ya eso es lo que les hago En caso de su presión Eso le va a impactar Genera sensibilidad Hola, hola, ¿cómo tal? Entonces, ¿tú me entiendes? ¿Cómo lo ves, compañera? Bien, gracias Yo, Sócrates me dijo a mí que la llamara Y me dio un número y yo marqué Y me dieron Seibo al día Y me dio un número y yo marqué Y me dio un número y yo marqué Y me dio un número y yo marqué Gracias.